Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos tristes Muchachita tú te fuiste Y jamás te volví a ver Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Ni gorrión, ni paz, ni lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? Y él ocupa mi lugar Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Ni gorrión, ni paz, ni lecho Tu recuerdo está en mi pecho Y te quiero mucho más Yo te quiero a pesar que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar?